en primer lugar interpretaremos el plano de construcción del soporte utilizando las herramientas correspondientes podremos trazar todas las piezas hice una plantilla para que las perforaciones queden exactamente iguales en ambas piezas usando el punto centro marqué el eje de todas las perforaciones usé una broca fina de 3 o 4 milímetros de espesor para perforar las guías una vez hecha las guías con el taladro magnético haré la perforación final es muy importante utilizar algún líquido de corte para ir lubricando la punta de la broca de esta forma evitaremos que el material de la broca pierda sus propiedades por el sobrecalentamiento quedando inutilizable una vez lista las perforaciones comenzaré a dimensionar las piezas con el corte plasma de la broca Para poder dimensionar las partes redondas de estas piezas utilizaré un compás artesanal. Si les gustaría que hiciera un video tutorial de cómo confeccionar un compás artesanal y de cómo utilizarlo, déjenlo en los comentarios del video. Una vez cortadas todas las piezas puliremos los bordes con el esmeril angular. Para el armado utilizaremos un alambre tubular de 1,2 ya que estamos usando un acero A75 alto en carbono. Y no podemos utilizar alambre sólido ya que no funciona bien el material y las soldaduras se fracturarán. Ya tenemos todas las piezas listas para el armado. Las piezas principales de este soporte son de 20 milímetros de espesor. Debemos biselarlas para asegurarnos que tenga una buena fusión al momento de soldar. Y comenzamos con el armado. Es muy importante ir chequeando las medidas del plano y también que las piezas queden en su posición correcta. Las piezas principales de las piezas. Gracias por ver el video. 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 Para el video. Gracias por ver el video.